Hola a todos y todas, hoy os traigo un nuevo vídeo, es la tercera parte del mapa del mes de marzo sé que llega tarde, pero es que estos cuatro libros no me los pensaba acabar y resulta que la última semana de febrero me los he acabado todos y por eso os traigo la reseña así que, dentro con el vídeo bueno, lo primero de todo deciros que ya estoy mucho mejor de la nariz como podéis ver ya casi no me queda nada, me queda un poquito de restos por aquí arriba por deshinchar como podéis ver, me queda todavía un poquito hinchada, pero bueno, ya la tengo mucho mejor como podéis ver ya está casi completamente bien, está recta sin ningún problema pero bueno, vamos con lo que importa que es el vídeo el primer libro que os quiero enseñar es un cómic, es Lobezno, el viejo Logan de Mark Millar y Steve McNiven de la editorial Panini Comics es un libro que me recomendó Alma con Letras, os dejaré su link aquí abajo si me acuerdo espero que sí, si no recordadmelo para ponerla porque quería empezar con los tipos de libros de cómics de pequeña leía muchísimos, pero luego con los años lo fui dejando y quería volver a introducirme y le dije a él un poquito mis gustos y me recomendó que empezara con este libro y no se ha equivocado para nada es un libro que me ha encantado, sí que difiere la imagen por lo menos de la cara con la cara que tenemos de Hugh Jackman de las películas de Lobezno pero está genial, es bastante duro, eso sí, por lo menos de la mitad del cómic para adelante y bueno, ya veréis una reseña próximamente de él otro libro que acabé fue este que trae dos en uno de los crímenes del monograma y ataúd cerrado de Sophie Hanna pero basado en el personaje de Hércules Poirot de Agatha Christie me han encantado las dos partes, bueno las dos partes, los dos libros cada uno es diferente del anterior, quizás me gustó el primero por no haber conocido nada antes de este personaje porque no había leído nada de Agatha Christie en ningún momento pero bueno, es un libro, los dos libros son totalmente recomendables también tendréis reseña de cada uno por separado otro de los libros que leí fue este que están aquí y son los otros de Javier Pérez Campos, de Editorial Círculo de Lectores es un libro que me ha gustado también es prácticamente de investigación, no sólo de literatura tal cual la tenemos contemplada trae fotos, casos reales sobre experiencias cercanas a la muerte sobre fantasmas, entre comillas, y los recomiendo y luego el último libro es Secretos de Chicas de Patrick Jordán de Editorial Montana como veis tengo un montón de poses a lo largo del libro de anotaciones que me gustaría volver a leer es un libro que nos cuenta por Secretos de Chicas de toda índole desde cosas para el pelo, cosas para la cara para el cuerpo para adelgazar, maquillaje, etc es un libro que considero que está muy bien y además es muy barato podéis ver ahí que no llega a los 10 euros así que totalmente recomendable